Acá le indican fenoterol y furosemida. ¿Para el manejo de qué? De la hipercalemia, claro. Entonces, vamos a analizar primero la indicación, sino también las dosis. Acá, como ven, dice 8 gotas en 3 CC cada 2 horas. Furo, 2 ampollas, en STAXI, presión es mayor o igual de 90, 60 y luego después de cada 6 horas. El mejor tratamiento para hipercalemia, sobre todo severa y rápido, es la hemodiálisis. Me pasaron la voz para trabajar en Cayetano, en el Hospital Cayetano en emergencia. Entonces, en las primeras horas que venían pacientes con falla renal crónica y hipercalemia, lo que hacíamos acá, y creo que hasta ahora se hace, aunque hay mayor disponibilidad de diálisis, es el manejo. En esa época no teníamos algutamol, teníamos fenoterol, por eso dice acá fenoterol. Igual la insulina, la que le llamaban solución polarizante y a veces bicarbonato. Pero allá me llegó un paciente y le digo al residente, inclusive darle 3, ¿qué hay que indicar? No, nada, no, no sabía. ¿Por qué? Porque nunca habían tenido que manejar hipercalemia. ¿Por qué? Porque ahí, no sé si alguno conoce el Hospital Cayetano, yo trabajé hasta el 2010, dos años. Entonces, ahí cada vez que alguien le llevaba un paciente así con falla renal, al toque llamaban al ARN3 a cualquier hora, de nefro, si tenía este caso, y en una o dos horas ya lo estaba realizando. Inclusive en la misma emergencia, ¿no? Jalaban su máquina de diálisis, la misma residente, y los dializaba ahí, ¿no? Entonces ya no tenían que, no necesitaban el manejo médico hipercalemia. Acá no, acá solo dializaban hasta las 6 de la tarde, ¿no? Y de ahí, los pacientes igual les llegaban, ¿no? Y teníamos que manejar. Y fuera de eso, antes, el CIS no te cubría la diálisis, no te cubría los materiales, no habían acá en el CIS, y tenías que seguir uno, dos, tres, cinco días manejando la hipercalemia de forma médica, ¿no? No. 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 No.